¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy VII Robert con su buen amigo Peter que el día de hoy les trae como pasar o sacar una puntuación que sea arriba de lo más alto del minijuego de Asalto del Pirate de Vergatín porque nuestro premio va a ser esta materia que están viendo aquí, la materia del tiempo la cual amigos es una de las mejores materias del juego, definitivamente ya lo pondría en el top 7 indispensable para pasarse unos desafíos de Shanley en la máxima dificultad y que vamos luego a estar utilizando recuerden que esta materia lo que va a hacer es que de plano cuando la mejoramos al máximo congela al enemigo y le puedes meter unos putazos bien bonitos y también cuando se descongela pues le llega todos esos golpes de un trancazo además de que también nos ayuda a congelar a varios enemigos para que si no nos puedan atacar cuando son muy molestos entonces es una gran gran materia, para mí en el top 7 de las mejores materias del juego y bien, esta se consigue en el capítulo número 6 como avanzas en la historia principal como viste aquí en la historia principal se nos da un boleto y primero vamos a tener que ir a una zona antes que esta que es un desafío de cartas de Queensblot aunque las reglas son diferentes ya estoy trabajando en ese video, el problema es que para hacer todos los desafíos tengo que llegar al capítulo número 12 entonces ahorita estaría incompleta el video, solo estaría el capítulo 6 pero no el video completo así que lo subiré después y si este video ya es viejo, de hecho va a estar antes que este pero bueno, nada más para que lo supieran y aquí pueden ver más o menos lo que estoy haciendo entre las cosas, fíjense como trato de darle por ejemplo al que da puntuación de 200 trato siempre de venirme aquí abajito porque ahí abajito estos de 200 valen muchísimo obviamente darle a estos que están como que volando es la mejor opción pero si se fijan hago casi todo lo imposible para darle a los que están casi siempre aquí abajito y por ejemplo algunos de estos luego se transforman como en dorados y te dan el doble de puntuación de 100-200 fíjense más o menos como acabo con 3850 la verdad es que con unos 3500 lo pueden lograr hacer entonces arriba de 3500 van bien abajo de eso yo les diría, saben que repitan para no estar perdiendo tanto el tiempo al menos que quieran probar porque también los monstruitos de eso no cambian su patrón entonces también nuevamente fíjense como casi siempre trato de dispararle a la parte de acá abajo a estos que están acá y luego van a salir un poquito en la parte de arriba pero luego bueno aquí ya se vienen las olas y unas cosas que se nos ponen un poquito más complicadas de acá fíjense como ya podemos disparar de forma un poquito más anajenada en los que están como en unos carteles que están como en tipo de prisión y en la GEO entonces esos también hay que darles porque nos dan una gran puntuación de 600 luego el Chocobo nos da 800 y de hecho el último Chocobo nos va a terminar dando bueno lo destruimos y salen 5 fantasmas que instantáneamente se transforman en fantasmas dobles o sea y sacan 1000 puntos nada más que tienen que destruir rapidísimo este Chocobo se lo estoy explicando de una vez mientras que siguen viendo lo que estoy haciendo acá porque una vez que lo destruimos le toma unos cuantos segundos en que aparezcan los fantasmas y como vamos contra reloj si nos tardamos mucho pues ya casi no lo logramos no se fijen tanto en la puntuación después de eso yo estuve aquí unos 15 minutos hasta que lo logré entonces simplemente practiquen un poco al final del día me pedían 1500 y terminé sacando 16100 amigos yo soy pésimo en los shooters así mis amistades en los shooters no quieren jugar conmigo porque me dicen el Bill Manco de cuarta y puede sacar esta puntuación entonces se los digo en buen plan no para presumir que me digan Manco jugando shooters sino para que vean que hasta un Manco como yo puedo sacar la puntuación máxima no lo logré a la primera les insisto estuve aquí 15-16 minutos intentándolo entonces ustedes también solamente practiquen vean cuáles son sus mejores ritmos si quieren mutearme y simplemente pausar el video si se repiten sienten que va a ir muy rápido y quieren ponerla con menos velocidad y eso les ayuda miren ahí les dejo todas las opciones entonces yo aquí ya simplemente busco la materia y eso sería todo muchas gracias por haber llegado hasta el final del video espero que estos consejos te sean útiles si te sirvió el video no sabes como tu like a mi me ayuda muchísimo ya con eso ya la rompiste y ayudas mucho al canal que te valga como siempre les digo si tiene 3 likes, 40 likes o si tiene 1000 likes que cada vez puedo decir más orgulloso que hay más videos que llegan a tener esa cantidad con que a ti te ayude créeme que tu like siempre hace la diferencia siempre es un gran aporte para el canal y ya si quieres dejar un comentario pues ni se diga ¿no? de que sabes que Peter me tarde tantos intentos me sirvió en tus consejos no sé cualquier cosa también ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube me recomiende con más personas y más personas se encuentren en estos videos mil gracias por haber llegado hasta el final como siempre yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Final Fantasy o cualquier otra idea que tenga el canal para ti gracias y hasta la próxima bye bye